El león y el ratón Después de un arduo día de caza, el león se echó a dormir debajo de un árbol. Un ratón travieso que andaba por allí empezó a juguetear en su melena. El león despertó rápidamente y atrapó al ratón entre sus garras. Y estando a punto de ser devorado, el ratón le pidió que le perdonara, prometiéndole pagarle cumplidamente llegado el momento oportuno. El león echó a reír y lo dejó marchar. Pocos días después, unos cazadores apresaron al majestuoso león y le ataron con una cuerda a un frondoso árbol. Pasó por ahí el ratoncito, quien al oír los lamentos del león, rápidamente corrió al lugar y empezó a roer la cuerda hasta dejarlo libre. Días atrás, le dijo, te burlaste de mí, pensando que nada podría ser por ti en agradecimiento. Ahora, es bueno que sepas que los pequeños ratones somos agradecidos y cumplidos. El león no tuvo palabras para dar su profunda gratitud al pequeño ratón. Desde ese día, fueron amigos para siempre.